Nosotros tratamos y debemos de impulsar la profesionalización y fortalecer los valores éticos de todos los ámbitos en la ingeniería y en la arquitectura, enfrentar los nuevos retos de este México contemporáneo. La Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México hace un año nació en la ciudad de Oaxaca, ahora se conforma en la Mixteca. Con la integración de 12 miembros nos complace que en la Mixteca demos un primer paso y que esto se vaya forjando con el tiempo a unir a más agremiados para que tengamos esa fuerza y esa disposición de apoyar a nuestra comunidad. Los quiero felicitar, sé que profesionistas como ustedes, dedicados, responsables, entregados en la labor que hacen, nos hace mucha falta en nuestro municipio en el quehacer que tenemos como administración. Potestan cumplir y hacer cumplir los estatutos y el código de ética de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos de México en Oaxaca, cumpliendo con los programas, proyectos y objetivos de esta asociación en beneficio de la ingeniería y la arquitectura de su región. Sí, pero así es esto. Si no lo hicieron, así que la ingeniería y la arquitectura y la sociedad se los dematen. Cuidado, cuidado.